Los miembros del equipo de Gobierno municipal y la directora general de Deportes, en nombre del Gobierno de Cantabria, vamos a presentar el proyecto del campo del malecón número 2, el proyecto de sustitución del césped, de hierba artificial, y otras mejoras que se van a realizar. Se va a desarrollar, como decía, en este campo número 2 del malecón, la sustitución del actual césped, que con el paso de los años ya se encuentra en malas condiciones y, por tanto, en unas condiciones no óptimas para la práctica del fútbol, y se va a sustituir por otro césped, también de hierba artificial, de última generación. El cambio del césped también será el momento de realizar otras mejoras, como recoge el proyecto redactado. Con la próxima ejecución de este proyecto, que van a cofinanciar el Ayuntamiento de Torrenavega y el Gobierno de Cantabria, por mediación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, se da cumplimiento a un compromiso del equipo de Gobierno PSOE-PRC y que va a permitir que los equipos de la gimnástica, que son el equipo de tercera división y 13 equipos más de categorías inferiores, puedan jugar y, sobre todo, entrenar en mejores condiciones y no con las dificultades que tenían hasta este momento. Va a ser una importante mejora de este campo y está dentro de la línea del equipo de Gobierno de mejorar las condiciones para desarrollar el deporte, en especial el deporte base y, en este caso, el fútbol y, concretamente, la gimnástica. En este caso, los beneficiados y que ya era un compromiso desde hace años que teníamos con la red social gimnástica para mejorar este campo del malecón, este campo número dos, que realmente ya exigía y ya era el momento de que las Administraciones tomasemos las medidas necesarias para poder desarrollar en las mejores condiciones la práctica del deporte. El presupuesto de este proyecto es de 185.000 euros que van a cofinanciar las dos Administraciones, el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria. El plazo de ejecución es un mes. En este momento ya ha comenzado el periodo de licitación. Nos gustaría tener las obras terminadas para cuando comience la temporada, pero no va a ser posible y hasta el mes de octubre o noviembre no se podrá disfrutar de este nuevo césped y de todas las mejoras que se van a hacer en el campo. Lo hemos hecho con la mayor celeridad posible, pero ha habido que realizar el proyecto y todos los trámites que esto conlleva, que aunque nos hubiese gustado, repito, pero bueno, aunque hay que esperar un poquito más, creo que merece la pena porque las condiciones de entrenamiento y de juego de los equipos inferiores de la área social gimnástica, pues nada van a tener que ver con lo que ocurría hasta ahora. Así que esperamos que en el mes de octubre y noviembre podamos inaugurar este campo y lo que es importante que los jugadores, que los equipos puedan disfrutar de él. Bueno, por delimitaros un poco más el alcance del proyecto, se sustituirá el campo actual por uno de mayores dimensiones, incrementando la anchura en cinco metros, con lo que nos quedaría una superficie de juego de 90 por 50 para fútbol 11 y de 50 por 45 para fútbol 7, con lo cual conseguiríamos desdoblar el campo para el uso de las categorías inferiores de la gimnástica, tanto de la gimnástica como de la Peña Amigos de la Gimnástica, que son los dos clubes y asociaciones que usan esta instalación. El césped artificial, como bien ha dicho el alcalde, recogido en el pliego, es de última generación, con un conglomerante natural a base de coco, similar al del campo de Santa Ana, la reforma del campo de Santa Ana. El presupuesto es de 185.000 euros y el plazo aproximado es de un mes. Además, contempla el proyecto la eliminación del antiguo graderío que está junto al malecón, transformándolo en un muro vertical de hormigón armado, para posteriormente, en base a las exigencias de la concejalía, se pueda instalar una grada de manera temporal o de manera fija, pero ya digo que sería fuera del alcance del proyecto que hoy presentamos. Además, se procederá a la mejora y la modificación de la red de riego ya existente y, lógicamente, a su ampliación para que dé servicio a todo el campo. Por mi parte, voy a ser breve, simplemente decir que para mí es un orgullo estar aquí hoy, presentando este proyecto que llevan años demandando en Torrelavega y yo creo que es importante el esfuerzo que ha hecho este Gobierno, este Ayuntamiento y la consejería que hoy represento aquí y que yo creo que es algo importante, como ha dicho el alcalde y ha dicho también Javi, que tengan un espacio donde poder entrenar, que no deteriore en exceso el malecón 1 o que tengan que irse a entrenar a otros sitios teniendo un espacio en Torrelavega y yo creo que merece la pena hacer este esfuerzo por parte de las dos administraciones y que podemos sentirnos orgullosos y espero, como ha dicho el alcalde, que en este breve tiempo que lleva todo este tema de papeleos y licitaciones, pues tengamos en octubre o noviembre la ocasión de poder inaugurar este campo y de que puedan empezar a disfrutarlo todos los equipos de Torrelavega para sacar el mayor provecho. Desde la gimnástica, lógicamente, solo se pueden tener palabras de agradecimiento. Desde que accedimos a la Junta Directiva llevamos demandando que se invierta en Torrelavega en infraestructuras, creo que era una realidad que teníamos un déficit importante y creo que nuestros pequeños se merecían esta remodelación y, como digo, agradecer que se cumplan las promesas y que se lleve a cabo una reforma de una necesidad que hace ya como 10 o 12 años se tenía que haber llevado a cabo.